Con mi cariño te vas, si mi cariño volvas, dime tú quién se robas, quién me robó tu querer. Si ya no te importa que sufras, si todo cambió entre los dos, es algo que ya no comprendo, si antes curabas amor. Tenerte tan solo quisiera, decirte que fui muy feliz, y ahora que me encuentro solo, de tristeza voy a morir. Con mi cariño te vas, si mi cariño volvas, dime tú a quién se robas, quién me robó tu querer. Reviendo las noches enteras, tratando de ahogar mi dolor, recuerdo tu voz y tus diarios, y vuelvo a nombrarte mi amor. Con mi cariño te vas, si mi cariño volvas, dime tú a quién se robas, quién me robó tu querer. Con mi cariño te vas, si mi cariño volvas, dime tú a quién se robas, quién me robó tu querer.